Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo Con las penas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle en que le codijo Tuya es mi vida, tuya es mi pasión Bajo el burlón de mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo la enviaron mis cieles Sentir que es un soplo la vida Corazón Eres lo mejor que ha pasado en todita mi vida La más cotizada y amada feliz distracción El viento que azota la vela Bomba que adivina Rimas anheladas y ansiadas Clara inspiración Corazón Corazón Cuando hablo de amor es preciso Tenerte tan cerca Tan cerca que si no te busco Corazón Corazón